The Tour está de vuelta y en esta ocasión visitamos una de las colonias más viejas y tradicionales de la Ciudad de México. Pegadita a la Roma, la Doctores es una colonia con más de 120 años de vida, siempre llena de manjares y bebidas que debemos de probar. Para empezar, hagamos un recorrido por uno de los rincones más completos de la colonia, el Mercado Hidalgo. Tiene tantos locales que ocupa dos cuadras enteras. Entre verduras, frutas, piñatas y carnes encontramos los mejores antojitos para afilar el diente. Los sabores de la cocina yucateca se hacen presentes en Chacmol. Desde 1980 este restaurante da la pelea por la mejor cochinita de la Ciudad de México. Sirven panuchos, tortas y pollo al pibí, pero te recomendamos el plato especial. Una generosa porción de cochinita acompañada de una manita de cerdo y de relleno negro. Tortillitas, calientitas, cebollita morada y sal sabanera son los ingredientes dignos para una ofrenda al taco. Tenemos pollo a la pibil, tenemos relleno negro, los domingos preparamos chamorro a la pibil. Ese es un platillo fuerte, lo hacemos para cinco personas. El chamorro pesa dos kilos. Es algo fuerte para un domingo. Afortunadamente conocemos a ya tres, cuatro generaciones de familia, ya vienen desde los abuelos hasta los niñetos. Y en ese nos salva muy bien, ¿no? Que hemos mantenido la calidad y todo eso. A tan solo un paso se encuentra el paraíso del garnachero mexicano. Crujientes por fuera y suavecitas por dentro y recién salidas del aceite, las gorditas de El Rinconcito se distinguen por su chicharrón prensado al estilo casero, la salsa con jitomate y bastante ajo que crea una combinación insuperable. Y el que viene al mercado Hidalgo y si no come gorditas es como el que va a misa y no se persina. En este mercado se encuentra el pasillo más grande de frutas y mariscos. Una piña asada con una generosa porción de ostiones, pulpo y camarones, gratinada con queso manchego, cuadritos de panela y cerezas encima. Deliciosa. Lleva pulpo, lleva camarón, lleva ostión, se cocina con jugo de mango, con pulpa de mango, posteriormente se rellena la piña y se mete al horno. Pa' que resbale, pide un tepache en el oasis, local de más de medio siglo de existencia. Al menos dos generaciones de propietarios han perfeccionado la receta de esta bebida que no solo incluye cáscara y pulpa de piña. El elixir es preparado aquí mismo durante tres días en barriles de madera y se sirve en auténticos vasos tepacheros. Puedo vender en cualquier, si tú traes tu botella yo te la baseo al medio litro, litros, pero lo que normalmente aquí manejo son medios litros y los litros. Aquí yo les garantizo que se les va a quitar la sed, van a tomar algo tradicional, o si no son de México, vienen de fuera o son de otro estado, pasen, visiten, te van a llevar un buen sabor de boca. Cualquier persona que ya la haya probado les va a decir que el mejor tepache del DF está aquí, venga lo haces. Al salir del mercado, date una vuelta por uno de los espacios públicos más emblemáticos de la colonia. La plaza Lázaro Cárdenas, donde además de un monumento gigante del general, hay un espacio para que lleves a tu mascota a pasear un muy buen rato. A dos pasos está la cura para la mala vida, auténtica cerveza artesanal. Entre las botellas de este expendio encuentras originales etiquetas como la de la cervecería Doctores, Jabalí, Imperial Stout, Tempus y Minerva. Su patio trasero es perfecto para organizar una buena fiesta de cumpleaños. La idea es cada dos semanas hacer eventos, fiestas, vienen amigos a tocar, o vienen chicos que ponen música con discos de vinil. Tiene justo toda esa onda como del patio de tu casa, entonces llegas, compras aquí en la barra tu cerveza y te vas ahí al patio. Pronto, dentro de unos meses nos vamos a extender un poco hacia el patio para montar bien como un traspatio y que funcione ya normalmente. Es un lugar pequeño pero es muy a gusto, muy acogedor. El chiste es que la gente se sienta como en casa, que disfrute, se la pase bien y pues bienvenidos cuando gusten. Justo enfrente se encuentra una de las cantinas favoritas de los doctores, el Cella. Sus platillos fusionan lo mejor de la comida española y de la mexicana, la tortilla española y el chorizo a la sidra. Imperdible es el chamorro. Para cerrar con broche de oro, pide un ate con queso flameado y un carajillo. De entrada tenemos lo que es el chorizo a la sidra, los piquillos acompañados con un queso maduro manchego español. También tenemos los boquerones, tenemos los pimentos de garnica, está la tortilla de la española, el chamorro, pileta en su jugo y para terminar pues tenemos el ate con queso a la plancha, que viene flameado. Es otra receta de mi padre. Y como todo es rico y está la gente a gusto, pues se quedan a la sobremesa y es lo que se importa, ¿no? El darle vida otra vez a la sobremesa que es muy importante en la tertulia ahora en día, que es el respeto a la mesa, ¿no? A los platillos y a los amigos, sin teléfonos. A la gente la invitamos, están las puertas abiertas y están bienvenidos. Después de tan rico manjar, Parada Obligada es el Museo del Juguete Antiguo México. Prepárate para viajar en el tiempo a través de sus más de 45 mil piezas en exhibición, las cuales van desde artículos de fábricas aledañas hasta juguetes típicos mexicanos. Yo tuve una curiosidad que era guardar cosas y guardaba los juguetes que vendíamos en la tienda. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercar la cultura a la gente que no tiene oportunidad de culturizarse y que aunque vaya a esos museos pomposos, no va a culturizarse jamás, ¿no? Tenemos eventos culturales de todo tipo, tenemos conciertos, tenemos poesía, ahorita tenemos talleres de origami y todos son gratis. Yo en lo personal creo que la cultura es lo único que va a salvar a México. El Museo del Juguete desde hace más de 10 años ha estado involucrado en diferentes movimientos de arte urbano. Nosotros se puede decir que iniciamos y aquí en la colonia, doctores, es donde realmente se detonó el movimiento con el Foro Cultural Muján, que bueno, en la actualidad ya no existe, pero que durante más de 7 años fue la casa del graffiti en México, incluso considerado la meca y la embajada de aquí de la Ciudad de México, del street art. Tenemos artistas increíbles como Scarlett, como Uren, como el propio Guido Palmadeza, tenemos al buen Insecta y nosotros le llamamos el programa de mejoramiento barrial de Street Art Muján en la colonia doctores. Y claro que no podía faltar el recinto más representativo de toda la colonia, la Catedral de la Lucha Libre en México. Cada martes, viernes y domingo, los fieles acuden para desvivirse con las acrobacias de los rudos y los técnicos quienes dejan el alma en el ring cuando de una máscara contracabellera se trata. The Tour, fina selección de lugares que no te puedes perder. Una probadita de todo lo que la doctores tiene que ofrecer. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de Arca y Time Out. ¡Gracias!